Público querido, es un honor para nosotros recibir en este foro a Tenoch Huertas. ¡Bienvenido! Muy contentos de cómo te está yendo, qué bien. Muchas gracias. La verdad es que orgullo para los mexicanos que estés logrando todo lo que estás logrando en los Estados Unidos, que además es un mercado complicado. Y muy competitivo. Y con Marvel más, efectivamente. Sí, efectivamente, sí, claro, es muy competitivo. Tienes gente con muchísimo talento de todas partes del mundo. Entonces, pues sí, tienes que entrar a las ligas mayores. ¿Y a ti que te hablaron y te dijeron, queremos que vengas a un casting o cómo? No, me habló Ryan Coogler hace más o menos dos años, un poquito más. Estaba yo haciendo una película en Nueva Orleans. Me llama, tenemos la conversación por Zoom y me ofrece directamente el personaje. ¡Qué tal, qué maravilla! Es el personaje del amor, ¿no? Sí, exacto. ¿Y cuál fue tu primera reacción cuando recibiste esa propuesta? Como se pausó el Zoom durante cinco minutos cuando me estaba explicando de qué era el personaje, y dije, pues la verdad, nunca supe. ¡No tenías datos! ¡No tenías datos! Estaba hablando de un chamán y entonces yo dije, pues será el chamán. Y me dice, cuando regresa el Zoom, me dice, ¿cómo ves? ¿Le entras? Yo, claro, sí. Pues sí. ¿Sabes nadar? Nunca me he ahogado. ¡Ah! Y entonces, pues ya estaba en la película y después me preguntaron a mis agentes, les dije lo que había sucedido, que no había entendido. Y a la tercera llamada, que ya fue con el productor, me dijo, wey, te estamos ofreciendo un amor. Y yo así, ah, va, ¿sabes nadar? Nunca me he ahogado. Y ya después me dijeron, no, ¿sabes nadar? No. ¡Ah! ¿Y tomaste clases? Bueno, o sea, me imagino que nadar a un grado alto por el personaje, que es... No, o sea, sobrevivía, bueno, yo nadaba como perrito. Con flotis. Con flotis. Mi primer clase ya real, o sea, para prepararme, fue con flotis de los que te amarran. Claro. Y me dieron... Porque sí, me imagino que hay muchas escenas en el agua, efectivamente, ¿no? Casi todas las del personaje, digamos, en su mundo, su universo, está bajo el agua. Y entonces, ¿qué aprendiste? No solo a nadar, ¿aprendiste respiración? ¿Aprendiste muchas cosas? Sí, buceo libre, que se le llama, que es entrar sin tanque ni nada, tanque de oxígeno. Nadábamos en un tanque gigantesco que mide como 10 metros de profundidad, 12 metros de profundidad. Pero enorme, enorme. Yo creo que del tamaño de todo este set. O más grande, incluso. Y entonces, la idea era poder actuar debajo del agua. Yo fui capaz ya después de aguantar la respiración durante cinco minutos. ¿Cinco minutos? ¿Cómo? ¡Ay, joder! Entonces, estás actuando debajo del agua, ¿no? Y tienes que incluso la boca machar. Entonces, sí te aprenden los diálogos. Digo, no se oye nada, pero tienes que macharlo. ¿Por qué no pensarían que podría haber sido virtual la cuestión del agua y eso? Absolutamente, ¿no? De hecho, nosotros pensamos eso hasta que nos llevaron al tanque. Tienen que meterse al tanque. Y te empujaron. Órale, mire. Oye, pero sí está más complicado actuar así, ¿no? Pues fíjate que sí, pero estar ahí abajo aguantando la respiración es como meditación activa. Entonces, en realidad, estás muy conectado porque estás solamente enfocado en lo que tienes que hacer. Hay menos distractores. Entonces, se volvió, no sé si más fácil, pero sí, yo lo gocé mucho. Bueno, pero tú tienes entonces la capacidad de la concentración intensa porque no para cualquiera puede hacer lo que hiciste. Pues fíjate que cuando ya confías todo el equipo que teníamos, la gente, ¿no? El equipo de seguridad y además el entrenamiento. Y cuando confías en eso, es mucho más fácil soltarte y solamente hacerlo. Bueno, porque es actor. ¿Ya vives en Estados Unidos o vives acá? No, yo vivo aquí en Chilangolandia. Oye, Tennocho, yo sí tengo una duda de cómo fue el primer día en el que llegas y te enfrentas con este mundo de Hollywood, de Marvel en específico, que ves a tus compañeros que son estrellas internacionales. Tú también lo eres, pero no sé si te sentiste en algún momento. Pues fíjate que mi primer día era en cables, ¿no? Estoy colgado en unos cables y yo me sentía como piñata, ¿no? Ay, muchachos, ya tengo hambre. No, este, la verdad es que a la hora de llegar, el recibimiento que tuvimos de todos los nuevos de la película, de parte del elenco que ya había hecho la primera, fue maravilloso. Nos abrieron los brazos, fueron, fue, incluso hicieron mucho más fácil nuestro trabajo, ¿no? La mayoría de mis escenas son con Leticia Wright y ella, que en inglés no es mi primera lengua, por ejemplo, cuando yo tenía algún error en los diálogos, simplemente me veía los ojos y me decía, hermano, volvamos a empezar otra vez, ¿no? Y a veces sin cortar, retomábamos, seguíamos, o sea, nos íbamos acompañando, pero sí le debo mucho de lo que hice a ella. Dice que eres el amor de su vida, ¿eh? A ella, bueno. Nos lo dijo en la forma roja, que eres el amor de su vida. Ay, qué bonito. Ojalá sigamos trabajando toda la vida, porque es, de verdad, que es muy gozoso cuando encuentras compañeros, compañeras como ella, como Ángela, por ejemplo, que actúa la reina Ramonda, también es, no sé, son grandes personas, grandes actrices, pero además unos seres humanos extraordinarios. Oye, ¿con el idioma ya lo manejabas? Más o menos, o sea, es que el inglés, yo lo había estudiado, pero en realidad es en el día a día, en el estarlo hablando, de pronto estar allá con gente que sí había muchos que hablan español, evidentemente, pero la comunicación con el director, con los demás actores, las actrices, siempre fue... Mira, hace un momento vimos una entrevista, que para lo de Angélica vale, y entonces Kate del Castillo estaba hablando en inglés, y al final de cuentas siempre hay un pequeño acento de Kate, que tiene toda la vida, bueno, muchísimos años viviendo allá y haciendo muchísimas cosas en inglés. Sí, pues es que es la identidad lingüística. Al final del día es el sello que tenemos, digo, incluso un norteamericano y un inglés suenan distinto, ¿no? Y no podemos decir quién sí está hablando bien y quién sí está hablando mal, simplemente son dos maneras distintas, es la identidad, y afortunadamente también en esta película, Ryan Coogler dijo, no, tú conserva tu identidad lingüística, tú conserva tu acento y vamos a darle, ¿no? Y además aprendiste maya. Sí, sobre todo, mira, más que aprenderlo, como que yo pueda sostener una conversación, por el tiempo y por el ritmo del rodaje era, estas son tus escenas en maya, concéntrate en aprenderte los diálogos. Tuvimos a Josué Maichi, que además es actor, él es maya hablante y fue quien nos estuvo coachando todo lo de maya. Entonces todos los que participamos hablamos de maya. ¿Qué tan difícil es el maya? Complicadísimo. Sí, ¿verdad? No se parece en nada al español, son sonidos incluso que no tenemos, ni en el inglés están esos sonidos, entonces, y además es un idioma sumamente complejo, hermosísimo, pero muy complejo. Oye, teno chiquita Lupita Ñongo. Ay, divina. Hermosa, ¿verdad? Hermosa, yo creo que es una de las personas más hermosas que viste en mi vida. Y talentosa, además, ¿no? Sí, simpática. Y súper buena onda, súper buena onda, tranquila, ligera. Bailadora también. Muy bailadora. Sí, cómo no. Oye, ¿y con ella hablabas en español? No, todo en inglés, ¿sí? Sí, bueno, de repente algunas cosas en español, en inglés, ella habla muy buen español, pero evidentemente hay ciertas palabras que si se le escapan, pues ya se las repetía yo en inglés, ¿no? Y ya. Oye, ahorita, perdóname, Dani, ahorita desde la entrevista nos platicabas que tú tienes una historia aquí en TV Azteca, que no sé si quisieras compartir con el público. Sí, yo trabajé aquí en TV Azteca hace como 18 años de camarógrafo. Ya andábamos acá nosotros, ¿sí? Sí, de camarógrafo. Yo estuve haciendo cámara en la Academia USA, la primera que hicieron. ¿La primera generación? Sí, la primera generación de la Academia USA trabajé aquí y hice cámaras robóticas. Ah, mira. ¿Y en qué momento brincas a la actuación? Sí, ¿y en qué momento brincas? Es que yo ya había tomado talleres de actuación, había hecho algunas cosillas, por ejemplo, había estreado, incluso aquí en alguna producción, pero nada más era un hobby, nunca pensé dedicarme a eso. Pero justamente cuando estaba casi, creo que faltaban dos meses para acabar la academia, me llama a Gael García para hacer su película Déficit, que eso fue su ópera prima. Como director. Ajá. Y para mí ese es el comienzo de mi carrera profesionalmente. Ya había hecho cosas, pero nunca lo había hecho de manera profesional. Ya dedicarme solo a eso fue a partir de Déficit que ya comenzó todo hace 16 años. ¿Y qué te gustaría hacer ahora después de esta película que seguro es un éxito? Este, híjole, pues, seguir trabajando en todos lados. O sea, yo no quiero solamente trabajar en Estados Unidos, sí quiero trabajar en todos lados. Sí, pero allá te van a llamar 20 veces. Ojalá. ¿Y ha habido algún ofrecimiento por ahí o no? Ha habido algunas cosillas que están saliendo. Evidentemente tengo que revisar los guiones, ver cómo están las propuestas, pero sí. ¿Qué implique nadar? No, ya, ya. ¿Ya aprendió? Ahora sí, ya cuando digo nunca me he ahogado, ahora sí ya no me voy a ahogar. No, claro. Pues es un gusto, ¿eh? Te felicitamos ampliamente, de verdad. Muchas gracias. Muchas felicidades esta noche. Y estaremos al pendiente de lo que pase contigo, porque... No, y tenemos que ir a ver la película que ya se estrenó. Por favor, hoy se estrenó. Hoy se estrenó Wakanda Forever, Black Panther. Se estrenó a partir del día de hoy a nivel mundial. Prenuncie bien. Wakanda Forever. Wakanda Forever. Black Panther. Black Panther. Ya está en los cines ahorita, entonces. Ya está en los cines, ya está... En México se estrenó un... Creo que 24 horas, 48 horas antes, pero ya en el mundo está y parece que estamos rompiendo récords de taquilla, sobre todo en Estados Unidos. No, qué bueno. Y en el mundo va a ser. Aquí ir, aquí ir. Muchas felicidades, gracias. Muchas felicidades, gracias. Este programa de televisión se llama Ventaneando y que el que no cae, resbala. Ventaneando es Ventaneando. Desde nuestra ventana, te vamos hoy a Ventanear. Ventaneando, 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 Ventaneando. Desde nuestra ventana, te vamos hoy a Ventanear.